Tijuana, Baja California, a balazos fue asesinado un elemento de la Policía Municipal de Rosarito en la colonia Río Tijuana Tercera Etapa. Foto, Z Tijuana se hundió a conocer Unirradio informa, poco antes de las dos horas se reportaron disparos sobre el bulevar Insurgentes, por lo que agentes municipales acudieron al lugar para corroborar la información. Ahí encontraron un vehículo color blanco en cuyo interior se encontraba un hombre con lesiones de arma de fuego, al ser revisado por paramédicos se determinó que ya no contaba con signos vitales. Se trata del oficial Jonathan Arámbula Gutiérrez comisionado como jefe del grupo GOEE, se presume que los presuntos atacantes huyeron a bordo de un vehículo Honda color blanco, sin embargo dos de ellos fueron asegurados por policías luego de una persecución. Se les decomisaron dos armas de fuego, esta nota incluye información de Unirradio informa en esta nota, Tijuana homicidio a balazos violencia policía municipal Rosarito Río Tijuana Tercera Etapa agente detenidos.